Bueno, estamos donde Agustín Pérez, hay un emprendimiento bastante interesante, un hostal que lleva el nombre de su madre, Don Delupe. Y bueno, Agustín nos llamó ayer para contarnos un poco una situación que está viviendo y por lo tanto no quiere que le pase a otros. Y ayer algo anticipábamos nosotros, pero hoy día en vivo y en directo Agustín, lamentamos lo que pasó y en qué situación va este traspaso de casi 4 millones de pesos, o un poco más, a alguien que te llama por teléfono para considerar una reserva acá en el hostal. Cuéntanos. Bueno, la situación es que el banco me respondió a raíz de esta estafa que yo le anuncié y me respondió que no va a pagar, digamos, en el fondo, no va a responder por los 4 millones que se perdieron desde mi cuenta corriente. Claro, Agustín, pero ¿cuál fue el modo operando? Ah, el modo operando, eso es importante para que sepan los telidentes. Consiste en que el pasajero me reservó 5 días, estaría en mi hostal. Y para lo cual yo le pedí un 50% de adelanto, que correspondían a 110.000 pesos. Entonces, me llama después, posteriormente, yo le di mi cuenta corriente, le di cómo corresponde el procedimiento, le di todo mi antecedente para que me transfiriera. Y me llama posteriormente y me dice, ¿sabes qué? Mi señora se equivocó y te transfirió 110.000. Un millón 110.000 pesos en vez de 110.000. Un millón 110.000. Yo revisé mi cuenta, efectivamente había un millón 110.000 que yo no tenía antes en mi cuenta corriente. Entonces, le dije, tranquilo, no te preocupes. Estaba muy, muy desesperada la persona. No te preocupes, yo te voy a devolverte un millón. Efectivamente, yo pesqué, entré a mi cuenta corriente y le devolví su millón a una cuenta que me indicó. Obviamente, usé mi Digipad y todos los instrumentos que tiene el banco para esto. Eso fue la primera vez. Me llama posteriormente y me dice, ¿sabes qué? El millón no lo recibí. Revisa tu cuenta corriente. Revisé nuevamente y el millón estaba en mi cuenta corriente. O sea, yo siempre miré mi cartola y siempre el dinero estuvo. Bueno, para ser corto el cuento, en el fondo, yo hice cuatro veces esta operación. Cuatro veces él no recibió el millón que yo tenía que devolverle. Hasta que al final acusa. Hasta el número cuatro, él me dice, ya, ahora sí recibí el millón de pesos. Y ahí el hombre ya colgaba y quedaba de acuerdo. Yo confiaba que era un cliente que iba a llegar en tal fecha a nuestro hostal. El tema es el siguiente, que yo nunca me di cuenta que ese dinero no venía desde afuera, sino que lo movían desde mi línea de crédito a mi cuenta corriente. O sea, este personaje entró a mi cuenta corriente con mi clave, entró a mi cuenta corriente y traspasó la plata desde la línea de crédito a mi cuenta corriente. Esa es la estafa. ¿Cómo lo logra eso? Bueno, yo a raíz, como le comentaba, yo le mandé una carta de reclamo al Banco Chile, le mandé pidiendo que me dieran la explicación cómo entraron a mi cuenta corriente, porque fue vulnerada la plataforma informática. Entonces ellos me responden con fecha 26 de mayo, una carta donde dicen que entraron a través del sistema Fono Banco. El IBR telefónico. IBR telefónico. O sea, entraron a través del teléfono, entraron con mi clave, que yo nunca se la he dado a nadie, es una clave súper secreta, es la misma clave, por si hay descuento a los clientes, que es la misma clave del cajero automático, para que tengan cuidado. Es la misma clave del Fono Banco. Por lo tanto, de alguna forma, sacaron mi clave, no sé cómo, y entraron al Fono Banco e hicieron este movimiento desde la línea de crédito a la cuenta corriente. Entonces, ahí está la estafa. La estafa es esa. Hoy día, uno normalmente mantiene seguros con estas cuentas. Efectivamente, Rocco. Yo tengo que ir a mostrarte este documento, y el otro día fui al banco, como fui varias veces a hablar con los ejecutivos, y dice acá... El Banco Chile, ¿no? El Banco Chile. Dice aquí, dice, mire, seguro total. Yo creo que la palabra total hay que sacarla, obviamente, porque en mi caso, no respondieron. Me respondieron una carta donde dice que no me van a pagar. No me van a pagar porque yo no tomé las medidas de resguardo, y yo la transferencia la hice en forma voluntaria. Yo me pregunto, ¿qué medidas de resguardo puedo haber tomado yo, como usuario, para que no entraran a mi cuenta con mi clave? Yo no sé, realmente. Bueno, nosotros queremos agradecer porque esto puede salir para vosotros, y ojalá que pueda meterse en último caso al Twitter del señor... Al dueño. Yo no lo conozco, pero... Habría que llegar ahí. No creo que los altos ejecutivos del Banco quieran que los traten de esta forma a los clientes. Yo no creo, eso realmente, te digo verdad, Rocco. Es como para irse del Banco. Absolutamente. O sea, yo tomé entrevistas con los... No hay resguardo, no hay respaldo. Sí, es una... Usted puede girar rápidamente un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones. Es una impotencia, Rocco. ¿No te imaginas como lo agobiado que estoy con este tema? Él. Es parte de nuestro trabajo y del esfuerzo que te han hecho ustedes con los... Imagínense, estamos recién partiendo y entramos con cuatro millones menos. Bueno, Agustín, queremos agradecerte la confianza con nosotros. Y bueno, la plata más la vida no va a resultar y a ustedes les va a llegar el doble. Gracias. El esfuerzo, el trabajo. Ellos están en Victoria 71. Realmente están muy bonitos los talas. Están muy familiares. Así que eso también puede recompensar un poco el sacrificio familiar que se está haciendo y también respetando el nombre de tu señora madre. Muchas gracias, Rocco, por la cobertura. Y espero que no le pase esto a otras personas. Y por eso la cobertura de comunicar y que otras personas sepan que está ocurriendo esto acá en Coyhaique. Esto no es una historia que ocurre en otra parte de Chile, sino que en Coyhaique. Una estafa. Una estafa. Y que el banco no responde, que es lo peor. Tengo el mejor seguro que el banco me ofreció. Y lo que me preocupa, Rocco, disculpa, es que el banco te ofrece el seguro. Ellos te inducen a contratar un seguro de fraude, Rocco. ¿Por qué? Yo no entiendo eso. Que no es seguro. O sea, ¿qué me están diciendo al ofrecerme un seguro de fraude? Total. Que tenían que respetar sobre esto. Creo que el banco tiene que reconsiderar, especialmente a personas microempresarias, que están haciendo un esfuerzo enorme por desarrollar en nuestra región distintas acciones. y creo que los bancos no pueden tener la frialdad total ante estas situaciones. Gracias, Agustín, por decirlo. Gracias, Rocco. Muy amable, gracias. Gracias.